Vamos a ver un vídeo de Tadeo porque Tadeo está luchando contra su alter ego, está luchando contra su verdadero personaje, está luchando contra su verdadera persona. Vamos a verlo ya que no puedo resistirlo. ¡No puedo dar nadie! ¡Osterco! ¡Todo! Este es tu subyendo. Solo tú sabes todo lo que representa para ti. Todas las cosas que hiciste y todas las cosas que no hiciste, que fueron aún peor. Tienes que reconocer tu debilidad de hacerle una fortaleza y estar en control total y absoluto. Yo creo que te subiste a un ladrillo y te mareaste. ¡Yo, no! ¡Silencio! De ti misma. Una cosa es lo que diga la canción y lo que estás interpretando y otra es que realmente no te importe lo que sucede en el escenario. Todo lo demás no importa. Es que no me adapto. Es que no me adapto. ¿No nos dejaste terminarlo, Lalo? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Porque era una porquería! Por supuesto, yo también... Tú eres mucho más que esto que te está pasando. Te lo dije. Todo tiene consecuencias en la vida. Todo, todas las cosas que hagas o dejes de hacer, tienes consecuencias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo que a mí, para mí que está actuando! Ya la verdad, yo ya no le creo nada porque siento que se está haciendo notar. Ojalá que este domingo cante bien, bien, bien. Y si no, que definitivamente el público la saque porque siento que está llamando la atención que puede dársele a otros compañeros que tienen talento, que de verdad están echándole ganas y que tienen un verdadero compromiso. Para mí siento que esta nenita puede tener como esa dualidad de ser artista o no, pero está muy desubicada, pues es lo que yo pienso, personalmente. Bueno, yo ya sabéis que defiendo mucho a Tadeo, me divierte y me emociona a la vez, pero no la voy a defender más hoy. Es que la gente ya en sus casas la ama. Hasta el cordobés con cuatro boobies la ama. Todo el mundo la ama. ¡La boca! Todo el mundo la ama. Miren, mejor vamos a ver en este momento qué es lo que dice Tadeo. ¿Cómo es que mata al personaje? Ya verán de qué hablamos. Adelante. A mí no me gusta ver las amenazas, me gusta ver las oportunidades. No te importa tu compañera, no te importa el programa, no te importa lo que digan tus maestros. Espérate que estoy hablando, cállate. Lo único que te importa eres tú. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate Tadeo! O sea, no me importa. No, no. ¿Tú nos dejaste terminarlo? Claro que no, claro que no, porque era una porquería. Por supuesto, y yo también apoyo a Lola en eso. Estoy cansada de las porquerías. Hoy tengo la oportunidad de matar a un personaje de una manera emblemática. No sueño a nadie, no tengo sueño. ¡Cállate! ¡Cállate! Pido una disculpa a todos mis compañeros que se sintieron ofendidos. Pido una disculpa a todos mis profesores que se sintieron ofendidos. Ellos saben que yo me comprometo con mi trabajo y todo. Y bueno, esta situación se me salió del control. Pero todos estábamos esperando que hiciera esa mítica escena de Anthony Hopkins en el Silence of the Lambs, donde ella se crucificaba así. Pero ella toca al suelo y ama a la academia y ama lo que hace y vive por eso. ¡Que tome claro esta actuación! ¡Cállate, cállate! Yo quiero verla en teatro. Me gustaría verla en teatro. Creo que tiene fuerza para eso. Ni siquiera es gracioso en el escenario. No tiene gracia en el escenario. ¿En qué momento dijo que se le salió de control? ¡Si nunca lo tuvo! ¡Nunca tuvo control! Pero ¿por qué no la conocéis? Ella tiene un alter ego. ¿Tú tienes alter ego? No, no, no. Ella entra en un trance. Es solamente una persona. Pero las personas que tenemos un alter ego y que somos bipolares, pues hay que entenderlas. ¿Ahora es que lo reconozco? Nos tenemos que, claro que lo reconozco y la entiendo y tiene que ganar la academia 2011 ya. Y también hablas en el espejo como ella. Sí, das miedo, ¿eh? Sí, pero desnudo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga. Tienes la oportunidad más maravillosa frente a ti. Ha llegado el momento. Aguántate. Analiza. Tú sabes. Este tiene que ser el momento. Estás ahí. Tienes que tener estas conversaciones siempre contigo. No es momento para llorar. Es momento para construir. Necesitas recordar en este momento la paz que siente tu corazón. Y concentrarte toda la semana. No tengas miedo. Y no hagas caso. Escucha tu corazón. Ok. ¿Qué tienes? Se adelantó al Halloween ella. Demasiado. Pero es maravilloso. Es un personaje. Claro, es maravilloso. Y nos ha sorprendido también. Es mucho más divertido que Paco. Ojalá que el público pueda mantenerla dentro de la casa. Ojalá. Y la canción que le puso ahora Eduardo Capetillo esta semana. Pues la verdad la logre cantar bien. Que saque esa voz y nos sorprenda. Y que saque de verdad esa sangre de artista que trae. ¿Verdad? Claro, y que de verdad demuestre por qué la gente la sigue como un buen ejemplo, claro. Yo vi su casting. ¿Y te gustó cómo cantó Tadeo? Fue el último día de casting. ¿Y te gustó? No, no me gustó. ¿Qué cantó? Honestamente, no me gustó. ¿No te gustó Tadeo? No me acuerdo, creo que algo de Alejandra Guzmán. Y además se dirigió a nuestra productora de manera muy grosera. Le dijo a la productora, ¿por qué quieres estar en la academia? Y Tadeo le hizo así, mira. ¡Chale, hija! ¿Por qué quiero estar? Y yo volteé y dije, guau, más respeto es la productora. Bueno, pero... Y ella feliz dijo que se quede. Claro, porque la productora es guay, es guay la productora. Claro, las productoras son muy guays. Pues mucha suerte, Tadeo, mucha, mucha suerte.